Este lunes, el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, decretó reserva total en la audiencia para la primera declaración de los 13 capturados en relación con la masacre de nueve policías en Salcajá. La reserva fue a petición del Ministerio Público que argumentó que la publicidad del caso lo pondría en peligro y agregó que aún existen órdenes de captura pendientes por lo que se retiró a los medios de comunicación. La defensa declaró no estar de acuerdo con la decisión, por lo que planteó un recurso para que el caso sea público. El 13 de junio pasado, un comando armado ejecutó a los agentes que participaron en el tumbe de 1.4 millones de dólares, según gobernación.